Satur fue un destacado actor cómico de reparto de gracia espontánea y chispeante que trabajó en En, una veintena de filmes argentinos, secundando a actores de la talla de Carlos Cores, Silvana Roth, Pepe Arias, Zulli Moreno, Lolita Torres, Alberto Bello, Carlos Lagrota, María Duval, Elisa Galvé, José Olarra, Florendelven. Oscar Balicelli, Enrique Chaico, Juan Carlos Torri, Homero Carpena, Hugo Pimentel, Alfonso Pisano, entre muchos otro. Como poeta se lució con tres cariños y garúa, versos camperos para decir y cantar en 1955. En teatro se destacó en decenas de comedias muchas de ellas junto a la compañía de Paulina Singerman. Es autor del tango, Gurisa, éxito de Miguel Montero. También fue el autor de la comedia de tres actos Un Pajuerano en la ciudad, que presentó el primer actor cómico Jesús Gómez en el Teatro Variedades en 1945. Su hermano fue el actor cómico Luis García Vos. Gracias. Gracias.